Hablando de internas, una interna que podríamos decir, ¿es familiar? ¿Es gremial? ¿Es política? ¿O es todo junto? Nuestro compañero Manu Joven, ¿no? Que en dos entrevistas desnudó esto que ya se sabía, pero quedó en evidencia justamente el día del paro. Bueno, fíjate la mala praxis de la política. El gobierno que se mata con Pichetto innecesariamente. Y los Moyano que se matan entre ellos también sacándole atención a lo que ellos querían que tenga atención. Que es el paro, para que todos hablemos de que Facundo Moyano, con una actitud totalmente racional, porque la verdad que creo que tiene razón Facundo Moyano, dijo que este paro debió hacerse hace dos años y el peronismo dejó de ser un espacio de poder para hacer, perdón, un espacio de vocación de cambio para hacer un espacio de poder. Escuchalo. Más allá del paro y de la adhesión de nuestra organización a la medida de fuerza, también es un momento para hacer una profunda autocrítica del desastre que fueron estos años de gobierno del peronismo, ¿no? Ahora, este paro tendría que haber sido hace dos años. Si este paro era hace dos años, los trabajadores no estarían en esta situación. Ahora, ¿pierden credibilidad? No la CGT, sino los dirigentes, la CGT, como usted marca la diferencia, por no haber manifestado así en el gobierno anterior. Todos los dirigentes perdemos prestigio, perdemos credibilidad, todos nos tenemos que hacer cargo. ¿Lo escuchó Facundo Moyano, que criticó que no hayan hecho un paro antes? No, yo, de la farándula no opero ya nada. Hay que regalarles un Martín Fierro. ¿Vale te voy a decir una cosa, Mario? ¿Sabés que a mí me gusta el sincericidio en la política? Porque, en definitiva, lo que están diciendo es la verdad, si no se bancan, si tampoco se bancan, yo creo que el sector de los financieros no es lo mejor que le puede pasar a la Argentina, que necesita más de productivo. Ahora, la pregunta es, más allá del sincericidio, ¿es la respuesta en un lugar como ese? Yo creo que no, no se ayudan ni el gobierno ni la oposición con este tipo de escenas, ni con la de Caputo peleándose con Pichetto, ni la de Pablo Moyano peleándose con su hermano Facundo. En definitiva, lo que hacen es sacar el foco de lo que realmente es importante, que es destrabar este problema que tiene el país, que es la crisis de la macroeconomía. Y además le pegó a donde más le duele a Facundo, que es el tema farandulización, si es que existe. Sabe que ahí, en ese punto, a Facundo Moyano le duele mucho y ahí fue, con lo cual se conocen muy bien y saben dónde pegar el uno y el otro. Exactamente, sí. Bueno, hasta ahí la parte colorida.